Tu lengua entre los dedos de mis pies Me hace estallar y enloquecer No hay nada que me guste más de ti Que bajar y subir recorriendo mi piel No hay nada que me guste más de ti Que en tus brazos morir acariciándome Tu cuerpo empapado de sudor Resbala por el mío como jabón No hay nada que me guste más de ti Que tu piel derretir ardiendo de pasión No hay nada que me guste más de ti Que en tus brazos morir haciéndome el amor Mi amante, mi compañero más perfecto Eres tú, eres el centro de mi vida De mi norte y sur, la fruta prohibida El hombre que yo amo eres tú Tu cuerpo empapado de sudor Resbala por el mío como jabón No hay nada que me guste más de ti Que tu piel derretir, que tu piel derretir Ardiendo de pasión No hay nada que me guste más de ti No hay nada que me guste más de ti